Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V y estamos aquí en The Phantom Pain, capítulo 2, supuestamente, y aquí está Cass. Y nos lo quitaron, y parte de algunas extremidades, porque no tiene brazo, eh. Y yo, bueno, mi antebrazo, ya sabéis cómo ha quedado. ¿El qué? ¿El brazo o el...? Ah, vale, vale, la base, la base. Bueno, pues tengo que decir que Cass era el subcomandante, ¿no? Porque yo era el jefe. Ojo, eh. Y tu pie, tío. ¿Ves esto? Diamonds Dock. Nuestro nuevo hogar. Vale. Tío, ¿y tu pie? No me había fijado, ¿eh? Genial. Y ahora, ¿qué? ¿Vamos a recordar o vamos a llegar a la base? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Que, por cierto, la base creo que le está dando los pequeños toques, el que viene siendo Ocelot, ¿no? Que nos dejó, nos abandonó, entre comillas, para recuperar nosotros a Cass, que es este de las gafas, el rubio. Y, bueno, pues, él nota, mientras tanto, se iba a la base, ¿no? A la nueva base. Estamos recordando lo que pasó en el anterior juego, el Grown Seeru. Unas escenas bastante épicas. Aquí creo que tienen los dos brazos, Cass. Fijaos. Y aquí es donde se me... Supongo que fue ahí, en ese momento, cuando se me incrustó cuando llegas a casa. Eso se lo decía a Chico, al chavalín enjaulado. Pues supongo que, no sé si sería por esa explosión, o a lo mejor otra, la del helicóptero, ¿no? Cuando chocamos, pero la verdad es que no sé lo de los fragmentos. Además, creo que con la bomba, o sea, cuando estalló nuestra amiga Paz, pues creo que no me afectó. Porque me parece que se cubre las manos en la cara y demás. Así que no sé. Pero bueno. Mi pierna y mi brazo, correcto. Su pierna. Incluso mis dedos. Recordad que el capítulo anterior... No sé qué fantasmas, ¿no? Miembros, miembros fantasmas. Miembros, 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 miembros. Y yo estaba en Chipre, ¿no? Al final. Cipher sigue creciendo. Cipher es la organización que tiene cero. A la cual pertenece también... Ocelot. Por eso, mi pregunta es, ¿qué cojones hace Ocelot ayudándome? Y ayudándome. Sí. Voy a hacerle darme vuelta nuestro pasado. Darme vuelta todo lo que perdimos. Y no me quedaré. A la madre base. Esta no es la madre base que vimos destruida. Esta es otra. La cual se va a llamar, como está ahí la insignia, Diamonds.Dog. Nuestra nueva base madre. ¿Vale? ¿Lo ves? Base madre de Diamonds.Dog. Pero haré que sea más grande y mejor. ¿Cómo se hizo con la otra? Claro. ¿Qué debería hacer? Sí, guapo, dime. Dime. Háblame como antes. Lo único que no me gusta es que cada capítulo tenga... Episodio 2. Diamonds 2. Genial. Lo único que no me convence mucho... Vale, vale, vale. He tenido que empezar el juego desde... O sea, desde llevando acá donde estaban los notas estos que podían teletransportarse o correr muy rápido. O sea, he tenido que hacer desde ahí hasta llegar al helicóptero. Así que supongo que aquí sí se ha guardado. Vamos, que ahora lo único que nos va a mover es la venganza. Ahí está Ocelot. Con un revólver, por cierto. No veo el otro. Aunque el otro lo perdió en el... Lo perdió en el Metal Gear Solid 3. Y a punto pierdo la vida. Vale. Toma, una muleta. Te daría dos, pero es que no tienes brazo. Chaval, chaval, bueno, tranquilo. No te enfades. Menos mal que no ha sido el brazo izquierdo y la pierna izquierda. O si no, le costaría un poco más apoyarse, ¿no? Guerra. Durante años. Eso termina hoy. Ahora tú no estás durmiendo ni nosotros somos perros callejeros. Somos Diamonds 2. Venga, a dormir. El caldo estaba harto ya de escucharle. Venga, cállate ya y a dormir. Venga. Que hablen. Podemos aplastar a Zephyr, boss. Y tú puedes armar el ejército que necesitamos para ello. Una cosa más, Cass. Peleamos por el futuro. Vale. De momento, Big Boss... Se ve que la mente de Big Boss es buena, ¿no? Más o menos. Y Ocelo supuestamente... Creo que está con... Con cero. Pero no lo sé. Y nos podemos mover ya. Genial. Genial. Aprende a dirigir la base madre. Adiós. Buen viaje. Vale. Madre mía. Qué guay. Aquí supongo que... Boss, there's something I want to talk about. Concerns the running a mother base. Come meet me. Okay. This base belongs to you now. Make diamond dogs the force it deserves. Like any organization, we need good people. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out with me. Vale, un kit de... No sé. Start bringing people in. Use this. De recuperación de... No lo he leído bien. Ah, vale. Vale, eso es lo que vimos... Al final del capítulo anterior. Y es... Hombre, el calvito. Qué bien. ¿Estás dispuesto a meterte en un globo? R2. Ay, eh, eh. Perdón. ¿Esto es un honor? Bueno, bueno. Si tú quieres eso, yo... Masoquistas. Vale. Vale. Ahora con triángulo podemos atarlo a un globo o algo así raro. Y pum. Y se lo llevan. Y se lo llevan. Qué guapo, tío. Me encanta. Es que flipé en el capítulo anterior con lo del caballo y editándolo también. Abre tu hidrógeno. Muy bien. Mapa, poner tal, tal, misiones, tal, tal. Vale, pues nada. Nos montamos en el helicóptero. ¿Qué frío o qué? Vale. Y a la nueva misión. Madre mía con el tutorial. Venga, hasta luego, chatos. Hasta luego. Por cierto, revólver tiene una pipa solo, ¿no? Hasta luego, guapo. Chaval, todo el mundo ahí con la mano en la cabeza, tío. Una mano en la cabeza. Otra mano en la cintura. Vale, ya, ya. La verdad es que se ve el juego increíble, ¿eh? O sea, increíble. No lo dije... Bueno, sí lo dije, ¿no? Pero en el capítulo anterior. Pero bueno. Bueno, la distancia dibujada es bastante, bastante buena. De momento, de momento. Vale, personal por 7. Unidad de I. Subió a nivel 4. ¿No está? Nivel 1. Requerimiento, bla, bla, bla. Requisit. Muy bien, muy bien. Madre mía, estoy a tope. Vale, he leído algo de altavoz. Episodio 2. 2, perdón. Diamond Dog. Ya está hecho. Ya, pues nada. Así. Capítulo nuevo. Mañana. Mañana. Porque este ya... Vale. Total menos 2.400. Me cago en panini, chaval. Tengo 189.000. No me mola. Tengo poco. En realidad es poco. Porque si en esta tontería hemos gastado ya 2.400... Imagínate, ¿no? Heroísmo actual. Heroísmo actual, 2090. Que no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, está ahí rinde siempre, que lo voy a pasar. Recompensas. Información previa de Ocelot. 3. Ya tenemos 3. Muy bien. Que por cierto, hay que escucharlo. Parte de emblema obtenido, fondo, placa e identificación. Perfecto. Y ya está. Vale. Aquí supuestamente es donde se terminaría el capítulo y el vídeo. Por supuesto. Pero, pero como sé que habrá durado poco, aunque yo haya sido muy lento, habré hecho cortes y demás. Bien. Sé que me volviste hace poco. Pero te preparé una lista de misiones. Abre tu Hydroid. Genial. Bien. Aquí tengo un casete triángulo. Vale. Yo lo que estoy buscando es la información. Que está aquí. Esto es lo que os quiero yo de momento comentar para rellenar un poco el vídeo. Información previa de Ocelot. 1. Área de base soberana británica. Pues nada. Todo esto habrá que escucharlo. Así que venga. Vamos a ello. El de Chipre. Vale. Vale. Genial. Inteligente. Bastante tiempo. Un Gepetto, ¿no? Bueno, no fue Pinochet. Vale. Pues sí, la verdad es que sí. No voy a poner nota. No voy a ir a un hospital militar. Pero el doctor tenía un acento griego. Ellos contratan localmente. Es más fácil de confiar en ellos. Dikelias también es de los griexos Cyprios, después de todo. ¿Qué es los turcos? No han regresado al norte. No todavía. El disputa de Cyprus es todavía un largo camino de resolución. El país es tan cortado como en 1974. Turcos Cyprios en el norte. Griexos Cyprios en el norte. Vale, o sea que lo habían pensado bien, ¿no? En el primer año, los turcos declararon que la República República del norte de Cyprus es un estado independiente. Pero es solo la Turquía que lo reconocen. En el pasado, los griexos y los turcos vivían lado a lado en los mismos pueblos. Hay razones para luchar. Esas vinieron de fuera. Grecia, Turquía, Britán y América. Todos tienen su propio lugar en pinar los dos lados contra los demás. Pero una vez que haces algo como esto, es imposible de controlar. Los dos lados construyen grudas como este. Claro. Ahí va a bailar de llamas. Totalmente. Vale. Bastante interesante. Genial. Ya sabemos algo más. Así que, bueno, tendríamos que escuchar mucho más. Eh, eh, eh. Que no ha terminado, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Vale, hemos pasado a la ruta. Genial. No podemos ir a la Suez en una valla. La Suez Canal. ¿Cuándo se ha reenclado? No tan bien después de que este fue atacado. Una vez que se terminan, se aportan en la minera después de la guerra de los israelíes. ¿Puedes escuchar? Vale, eso fue Fue cuando nos fuimos, ¿no? Lo que ya sabemos prácticamente Nos irá mejor a caballo A ese nuevo brazo, perfecto Muy bien, siguiente Están enfadados, ¿eh? Vale Joder, qué rapidito ¿Sí? Sí, sí, sí Andropov, ¿no? ¿Están llamando a la acción de la acción del bosque de la olympia de la olympia de la olympia? ¿Están llamando a la acción del bosque de la olympia de la olympia de la olympia? Un imperio malvado. 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 Estaba perdido. Un imperio malvado. 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 Madre mía. Un imperio malvado. Un imperio malvado.